Hola a todos y bienvenidos a otro video del canal, estamos aquí una vez más en un nuevo vlog, en este caso sería un vlog informativo y tal Solo para decirles que ya compré el stand de micrófono que había dicho el domingo Un día de estos, no me acuerdo exactamente cuanto fue, creo que si fue el domingo pasado y tal Este, parece que si se me escucha mejor, si estoy aquí delante del micro, lo que pasa es que tengo un tipo de problema Bueno, no es un problema, sino es más bien, tengo que acostumbrar y tal Es que cuando tenía otro micro, pues siempre hablaba y me movía y tal A dos lados, y yo seguía hablando y pues se seguía escuchando porque el micro lo tenía aquí, pues prácticamente se movía cuando yo me movía y tal Pero en este caso, si yo estoy hablando directamente, pues si se escucha bien, lo que pasa es que si hablo de este lado, casi no se escucha Creo que ahorita si se está escuchando, pero más bajo y tal Así que, pues ese sería el problema, pero realmente no es mucho El siguiente domingo ya voy a grabar Zero ID Si empiezo muy temprano, quizás grabe algún otro gameplay y tal Pero no creo, porque es que el sábado pasado, creo, dije que iba a grabar dos gameplays el domingo y al final solo grabé uno Pero lo grabé con un micro, aunque no tenía el stand que debería haber tenido y tal ¿Qué otra cosa? El stand, pues quería mostrarles la caja del stand Solo ¿Qué con esto? Es que no sé dónde dejé la caja, estoy limpiando ahorita Bueno, no solamente limpiando, acomodando más bien Y tal Así que sí Sobre todo, sí, yo creo que va a ser el domingo porque, a ver, hoy tuve un día de descanso, pero es el único día Y ya mañana pues voy a estar ocupado en la tarde Iba a decir que iba a ir al gimnasio, pero no, voy a ir a una boda, que me invitaron y tal Y pues bueno, hoy aproveché el día Fui a resolver algunas cosas con la comida telefónica y tal Sí, hice varias cosas la verdad Esto super genial Compré un libro en el centro de venida Fui al parque de la amistad Se supone que iba a ir a lo de las lanchas humanas Son las lanchas donde tú pedaleas, ¿sabes? Y te quedas agolorido de la pantorrilla Pero la verdad es bastante genial porque son algo bastante grande Le dije, no, pues ese es nuestro objetivo de hoy Pero no, otra vez volvimos a llegar tarde Así que ya están cerradas Y tal, volvimos y dijimos, no, pues qué hacemos Y en el centro había una fría del libro Donde está la catedral, en la calle II Así que ya fuimos Estuve buscando muchos libros Encontré varios de las crónicas de Narnia Que como muchos saben, pues es mi saga favorita y tal Lo que pasa es que es mi saga favorita Los libros de 1955 Porque los libros nuevos pues aumenten algunas cosas Cambian algunas otras cosas Y la verdad no me gustó ese tipo de remake que hicieron Se supone que debían de haberlo reimpreso Este, pero tal y como estaba, ¿sabes? No cambiar algunas cosas Cambiar nombres y tal Como Justas Trikileño se llama, creo Edmund Lucy Susan Peter No, no, no Es Pedro Susana Edmundo Lucia Este Eustaquio Truco Cándido Y tal Es que así son los nombres Digo, no los puedes cambiar de nada Pero bueno Así que Este Dije no, no, no Pues Hoy voy a Mi objetivo es Conseguir un libro y tal De hecho se lo dije a Ashley De hecho se lo dije a Ashley Porque le dije Oye hace mucho que no leo un libro No Siento como que Estaba en mala posición Mi brazo Creo que está un poquito chueco Lo de la cámara Sí Sí, porque se hace así como chueco O sea Como que una manga me queda más Baja que la otra Y no es así La verdad Ah, ahí está Sí, pero es que Esa es una posición Me molesta Este, bien Ah, entonces Justo cuando estaba en las mesas Pues viendo todos los libros Que tenían y tal Eh, solo estaba buscando Libros de pasta dura De esos antiguos Y tal Porque es que los nuevos La verdad no me gusta Cuando se, se doblan Y ya pues Tropecé Prácticamente tropecé Con alguien Este Y ella me había enojado Así en plan de Ah, no pues te voy a golpear Y tal Y ya le iba a decir Y no Era Alan Alan es mi mejor amigo Y hacía ya tiempo Como un mes Que no lo miraba Eh, lo que pasa es que Pues él tiene un trabajo Yo tengo un trabajo Prácticamente Horarios totalmente distintos Así que no tengo Mucho tiempo para ver Entonces Este Y ya pues fue una sorpresa Dije Ah, mira Aquí está Hachi Mejor amigo Mejor amiga Y tal La verdad fue bastante genial Al final compré este libro Se está un poquito maltratado Sí De pasta dura De estos libros Que tienen las hojas De color amarillo De 1939 Imprimido en 1939 En Buenos Aires La carrera de Doris Hart Doris Hart Nunca lo he leído Lo que pasa es que Encontraba muchos libros Que me interesaban Pero eran libros Que ya los había leído O había leído La versión antigua O la versión nueva Decía, no Pues es que no quiero leer Algo que ya leí Sabes por qué Pero el punto es comprar algo Que no hubiera leído Este No sé Últimamente estoy viendo Que en el centro Pasan muchas personas Así como que Con sus libros Pero no sé Sus libros todos nuevos De alguna Saga nueva Que no es para ofender Pero Este Yo siempre veo Crepúsculo Se me olvida el nombre Divergente Insurgente Leal Cosas así Pues está bien Pero Un libro duro Basto duro Digo Tampoco los estoy criticando Porque la verdad Es una de mis Las favoritas También Crepúsculo Claro Que yo lo leí Antes de que Empezaran a sacar Su película Y a todas las niñas Dijeron No, no Es que yo he leído el libro Yo soy súper fan Edward y tal Jacob Este Y de hecho He escuchado a niñas estúpidas Que lo dicen Ah es que leí el libro Pero no me gustó Porque no Este No tiene nada que ver Con la película Porque no es igual Que la película Yo me quedo así Como que Ay chica La película Es la que no es igual Al libro El libro salió Mucho antes Pero bueno Siempre pasa con la historia Este El libro Pues Explica todo Y la película Como la tienen Que hacer más pequeña Este El guión Quita algunas cosas O cambia otras Y tal Por ejemplo No me gustó Cuando Este Obviamente fui a ver La película La última película Que han sacado Las Clónicas de Narnia Por cierto Van a sacar La García La Silla de Plata Lo estaba leyendo Hace una semana Pero bueno Cuando fui a ver La travesía El Viajero del Alba Este Me molestó Que pusieran ¿Cómo se llama? La Isla Oscura Que la hicieron así Como de color verde Y tal Se supone Se supone que era Totalmente Negra 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 Una negrura Oscuridad Prácticamente No verde Pero bueno Y cambiaron Algunas cosas Es que no está bien No está bien Pero bueno Espero que en la Silla de Plata A ver Cómo es Yil Paul Este Quiero ver Más algo Con Eustachios Yil Paul Que van a buscar Al Rey El Rey Dian Hijo de Caspian Este Que está escondido Bueno No les voy a dar Mucho spoiler Y tal Pero bueno Voy a leer este libro Solamente lo termine Son las 6.37 Si lo leo sin descanso Este 318 páginas Yo creo que ya para mañana Como a las 5 de mañana Ya lo había acabado Aunque estoy pensando Que le voy a dar así como tiempo O sea Es como leer un libro Digo Es que Leer un libro Leer un capítulo A veces me gusta eso De leer un capítulo Y después volver a leer un capítulo Y después volver a leer un capítulo Y tal O sea el mismo capítulo Y Ah por cierto Se me olvidó Este si Que también salen con Los juegos del hambre Los juegos del hambre Eso es lo nuevo Que Que besa a una chica así Con los juegos del hambre Y tal Y toda emocionada Pero No se Es que No vamos a Se dice Se me olvidó la palabra Pero Es que últimamente No estoy diciendo Que todas las chicas Salen así Pero Como que dicen Ah mira yo leo el libro Soy diferente Y tal Es como Ay por dios O luego No 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 A mi me gusta el rock A mi siempre me ha gustado ACDC Y tal Y que solo se conocen Tres o cuatro canciones Entonces así como que Por dios Pero bueno Creo que esto Creo que esto Era todo Quería presumir Eso Si es que Están Sabes Quería presumir De hecho se me ha olvidado Comprarlo Y digo que se me ha olvidado Porque en la tienda En la que trabajo Lo venden Este Dije que lo iba a comprar Hace dos semanas Y Se me fue pasando Se me fue pasando Perdón Ah mira Traigo la camiseta No me he dado cuenta Byron Mionich Está bastante genial Y la camiseta Y pues creo que esto Cierra todo Por cierto un saludo a Ashley Si es que le dije En la tarde Como a las dos A la tarde Vimos caminando por el centro Y le dije Ah hoy voy a grabar un vlog Hablando sobre el nuevo Stand y el micro Este Y te voy a mandar un saludo Así que un saludo Y un saludo a Brenda Este Ayer no le dije que le iba a mandar un saludo Pero Brenda siempre te dio un saludo Es que Brenda es como Mi tal canal Sabes Es como Su canal prácticamente Allá puede cambiar algunas cosas Si No se porque dice esa cara Pero bueno Este si Eso sería todo Y pues nada Nos vemos en el siguiente Gameplay o vlog Hasta la próxima Adiós